Muy buenos días, fin de semana inaugurado y arrancamos como siempre con información del pronóstico del tiempo para que usted lo tome en cuenta en sus planes durante estas siguientes 24, 48 horas. ¿Qué nos espera? Hay que salir listo de casa y como siempre cargar con ese paraguas porque hondos tropicales siguen generando precipitaciones a lo largo de puntos del sur, sureste, occidente, así como noroeste y en el centro y oriente no se hace la excepción. Así que prepárese muy bien para esta jornada donde arrancamos desde los 14 grados, cielo parcialmente soleado y ya durante la tarde 25 grados, lluvia, chubasco presente durante la noche 20%, así que disminuye ya por la tarde es lo importante, pero por la noche pueden continuar estas inundaciones, encharcamientos con 18 grados, así que conduzca con mucho cuidado, no solamente el día de hoy sino también el resto de la semana. Tenemos 50% de probabilidad de lluvia, se mantiene casi exactamente de la misma manera, máximas de 25 hasta 23 grados, ya va en descenso a partir del día domingo, así que jornadas agradables pero también frescas. Puebla 12,25 grados, viernes 20% de lluvia, nublado también, el día de hoy es un 20% pero aumenta el fin de semana 60 hasta 50%, así que también hay que salir preparado, tomarse su tiempo y por supuesto estar atento a avisos de las autoridades. Puede bajar a 18,29 grados, viernes con 50% de lluvia de manera ocasional. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo.